Investigadores de la Universitat Politècnica de València han diseñado, fabricado y evaluado un avanzado dispositivo que contribuirá, entre otras aplicaciones, a garantizar el rendimiento y prestaciones de las comunicaciones 5G y el Internet de las Cosas. Basado en fibra óptica multinúcleo, este dispositivo permite procesar la señal al mismo tiempo que la distribuye a través de la red, lo que incide en un aumento de la velocidad de las comunicaciones. El dispositivo que hemos fabricado en fibra óptica multinúcleo sería clave para 5G, el Internet de las Cosas o lo que denominamos Smart Cities. Precisamente porque permite procesar la señal y distribuir a la vez. Es decir, la fibra multinúcleo se podría implementar en la red de acceso radio. La red que va desde una central office hasta todas las antenas que luego van a emitir la señal de comunicaciones móviles a los usuarios, incluso a diversos hogares que se llegaría al usuario final. Si esa red la implementamos con fibra multinúcleo, podemos aumentar la velocidad de transmisión. Bien, pues estos dispositivos que están basados en fibra multinúcleo van a permitir además realizar unas tareas de procesado, unas funcionalidades sobre la señal de radiofrecuencia que van a ser necesarias en un entorno de 5G. Hablamos para dar servicio a antenas inteligentes que necesitarán ser reconfigurables para poder seguir al usuario, filtrar ciertos canales de frecuencia y tareas de este estilo. Entre sus características, el equipo ideado por los investigadores valencianos destaca por ser muy compacto. Contribuiría también a mejorar la eficiencia energética de las comunicaciones. Estos dispositivos, como están basados en fibra multinúcleo, son muy compactos, más compactos que tener varias fibras en paralelo. Estos dispositivos pueden ir implementados al ladito de una antena de las futuras comunicaciones 5G, que se tratarán de antenas pequeñas que llegarán a frecuencias altas y además necesitarán una alta eficiencia energética. Todo ello, todas esas características las puede proporcionar nuestro dispositivo. Además de estas características, se trata de un dispositivo pionero por cómo se ha fabricado. Es el primer dispositivo que se fabrica en una fibra multicore de varios núcleos de fibra óptica, con lo cual se necesita mucha precisión a la hora de fabricar dentro de ella un dispositivo, ya que no es fácil conseguir una precisión de nanómetros a la hora de apuntar un láser y entonces fabricar un dispositivo que uno quiere. El trabajo de los investigadores de la UPV ha sido publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports del Grupo Nature. El trabajo de los investigadores de la UPV ha sido publicado en la zona de la UPV ha sido publicado en la zona de la UPV ha sido publicado en la zona de la UPV.